Viento en los sábados Caprichoso va buscando piel Despeinando las calles Mariscando algún querer Rastrillando los baldíos Pechos del atardecer Viento en los sábados Que con ansia esperas escuchar La voz de un tordo perdido Que arrulla tu soledad O que se abrace a tu silbo Cuando agajos anudas Vientito danos tu empuje Un envión al pasar Para cantar nuestras penas Y bandear la soledad Pedile al viento su aliento Y no dejes de cantar Viento en los sábados Que con ansia esperas escuchar La voz de un tordo perdido Que arrulla tu soledad O que se abrace a tu silbo Cuando agajos anudas Vientito en los sábados Viento en los sábados Viento en los sábados Y no dejes de cantar